¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... ...de cerebro ahí... ...donde me lo ganen te paso la factura... ...che, ¿y ahora? Acá, acá... ...acá, ¿dónde? ¡Ah, no! ¡Ay, qué cosa tan mal construida! ¿Dónde? A la de las escaleras por las que tú viste a ti. ¡Ah! ¡Uy! ¿Tienes Infinity? ¡Infinity, no! Vale, entonces estoy las letras aquí. ¡Ay, hue... ¡Puta! Güey, es muy larga. ¡No te vas a inspirar! ¡Ay, amiga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Más pensado! Acá hay otra subida. Hay otra por acá, ¿eh? Vale, cada uno por una. ... ... ... ... ... ... No me conocía esa faceta tuya. No, la verdad que allí... ... ... ... ... ... Algo sea, una armadura... Pégale por llorar, pégale por llorar Y no pega un poquito de Wither, eh Wither 3, la puta madre Vete a cagar, men Busquen las escaleras Está rotísimo este arco Este Wither 2 y Flame Garpado en pendejo Che, ¿me acentas Mac? Pofi, 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 Pofi Me está acotando Me está acotando tanto que me quedaste haciendo mía Au, mande los tepano los dos Che, nomás acéntame, por favor Nomás, vos, si quieres otra flechita ¿Quieres que siga construyendo así? Este mamá huevo Bueno, y me caigo, ching, papá Lo peor de verdad es que entonces se me quedó con el lado Puedo esperar Pirono, habla, eh Va cogiendo el cofre y se va Sí, que había la más Que había, cuéntame De todo La puta, la espada buena me la sacó el Esney Igual no sé si es muy buena el Esney, esa espada Ay, no Otra sin salida Che, chicos, ya Ah, no Bájenlo un poquito Que pega a través de las paredes Que hay que ver ahora sí Por dónde meterse bien A ver, tiene que haber una puerta Estamos en una punta Tiene que haber una puerta Que comunique al centro Y él nos deje ir a las otras Che, mira que yo ya he ido por todos los caminitos Che, no he encontrado la entrada, eh Yo solo te aviso ¿Y si picamos la pared y llevamos para arriba? Yo creo que ya sería mejor picar, eh Porque es que yo ya he ido a hartos lugares Y no, no Antes de empezar Se me calman los dos Y esperamos a una quince ¿Qué nos dice? Esperemos, esperemos a Pan Que a que mi PC responda Porque se acaba de quedar con la duda Pero va muy curiosa A lo mejor muy curiosa Y una duda ¿Por qué le dices Pan? Porque Pan dulce Exacto Awww Yo pensé que era porque te pedía Pan en el Minecraft A ver A mí o es Yo creo que otra idea A ver si Otra idea De 8 Gigas Che, ¿ny? ¿Tú tienes mi pico? Yo qué voy a tener Si, si, si Un Un pico de diamante. Es una necesidad. Me he traumatizado. Verico el ataque. Seguro... Siento que ese boss va a estar abajo y ni siquiera va a estar arriba. Está arriba en una bóveda, en una puntita. No, 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 no. Man, ahí estoy. Dejad no... Dejad no diga nada. Ay, Dios. ¿Estás bien? Me faltan bloques. Se les suena a pared. Fue yo con la pura caña de eso que estoy trayendo como 16 libros del mendigno. Tampoco tengo pico, men. Ah, no mames, la mames. Tú tienes un parachute. Sal por donde salí yo y picas. Parachute. Claro. Y nos dejas en el techo y cuando venga MacKensy nos metemos todos. Algo más, su majestad. Puto. Al que le aplique que no salte. No sabía que se podía hacer. Se me cerró la Minecraft. A la perga. Eléiter, ven, 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 ven. Te puedes poner una luciérnaga de sombrero e ilumina. ¿Qué? Te puedes poner una luciérnaga de sombrero y te ilumina. Felicidades, mamás. Está bien, amor. Es muy buenista. Voy a buscar bloques porque... Hasta que Nether venga, macho. Tú, Felicidades, lo primero de la moda. ¿Qué estás comiendo, Tula? Arroz. Ah, Tula. Tula. Tú la miras. Tú la chupas. Tú la suqueas. No mames, se me acaba de cerrar el juego. Administrador de tareas. Nadie sabe por eso. Nadie sabe por eso. Ah, pero si fue que se te petó el juego. Sí. Sí, con el Minecraft normal a veces se me petan. Sí. Son mechas. Oh, yeah. Ni puta idea de quién es, pero por si la moscas. Claro que sí Cuanto que está arriba Es el Snether, macho, y no avisa nada Le dije Güey, le dijiste que subiera Sí, le dije Y empezó a poner excusas Vale Pero que hace caso porque es un niño obediente Obediente, mis huevos En una de estas torres Estaba el jefe Vamos a esperar Agua, matan Matarile al maricón ¿Y qué quiere ese hijo de...? Sí le sabe, sí le sabe Está fresco Ojo que te puede... Ojo que el jefe de eso Congela y empuja Mi amiga ¿Estás en un parachuto, hueón? Ya, Mike Ahí está, ya se abrió el teléfono Ay, hombre ¿Qué cosa? ¡Ah! A ver, a ver... ¡Mis ojo, güey! ¡Se encendió solo el celular! Tengo que hacerlo de mi gratlaco en tal vez Ah, eres Premium Yo sí Y es, él sí Sí, gente rica A él sigue Gente rica, no Compró... Dime cuándo esté fiendo ¿Quién? Parece stripper, cabrón Listo Está todo muy bien Está todo muy bien al agua No, boludo Es un tararo Es un tararo Es un tararo de mucho cuidado Acabo de perder todo ¡Qué animal! Es un tararo Tiene cincuenta segundos para revivirme Tiene cuarenta y nueve segundos para revivirme ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vas a tirar? Vuelve a subir mamón Usa el paragán class que tienes ahí No tengo comida Vamos, ahí te quedas bro Suerte en la vida Se dice sí señor No es comida Tiene mis veinte sacos de pan que me diste Bueno, los 20 panes que me diste Los tenía Mackenzie Ah bueno Ahí te los tiré En el hueco ¿Dónde está la Mau? En un techo, más TTP Está más cerca tú que yo en realidad Imagínate Uy hijo de puta No sé Ay ojalá Esta es la bonita, esta es la bonita, esta es la bonita Si ven que les pega algo, al lado suyo está el jefe ¿Ya están los dos? Si, ya están los dos Si, ya estoy Ah, CTP Estoy vivo, estoy muerto, estoy en el limbo Pues en el chat no salió en ningún momento que estuvieras muerto tieso o algo Si, ya están los caminos Hola Se imaginen que... ¡Hagan CTP! Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ven, sube aquí ¿Llega? No Ah, te caí Ah, sí Bueno, el jefe está aquí abajo Mira, te voy a enseñar El Minecraft de TTT Porque el Minecraft es más cura Ay, eso es más cura Vamos, Minecraft, pa' hoy, papi ¿Alguien tiene ganas? No Hola, chicos Hola ¿Cómo se encuentran? Hola, ahí tiene ganas ¿Me estás viendo? No creo que no No, no tengo Tiene hecho de protección en comparación Tenés ganas Tenés ganas Tienes todos mis bloques, Mackenzie No, te estoy preguntando ganas ¿Lana? No, no tengo lana más que decir. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Tengo 5 FPS en el webcam. Hola. Vale, te pega la mouse. Vámonos. Camilo hace TP. Acéptame, muchacho. Espérate aquí, mírame, tírame. Dale, muchacho. Tírate, 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 tírate. ¿A dónde toca ir la mouse? Abajo. Tengo Fider Holly. Sí llega, sí llega, sí llega. No, acá directamente abajo, no pica. No, no, no tengo el paracaídos. Hija de su madre. Hija de su madre. Te estoy mirando a Camilo. Hija de su madre. Sí, Camilo. No fue una idea, eh. No fue una idea. ¿A dónde toca ir la mouse? Acá abajo, justo abajo, piquen. Abajo no hay nada. No fue todo, se quedan así para Camilo. Empiecen, empiecen a picar, está ahí abajo la jefa. En algún lado. Madre, qué susto, me pegó. ¿Cómo te salgaste? A ver. Che, tendría que picar uno. Está un poco duro el bloque, eh. No, es inverso, es más fácil picarlos con un... Es más, creo que hasta se puede picar con la mano. Sí, se puede picar con la mano. Sí, no afecta que sea un pico. No lo gasten. Yo veo como están picando ustedes. Y espero que... Y hasta que salga el bloque, eh. Sí, pero sí. Salga la mano. Joder, cuántas personas están conectadas. Habrá que esperar. Uy, qué conexiones de mierda, güey. ¿Ah, sí, no? Uno con una raya. Ay, me caí. Pero entonces es que lo pica bien. La mano. Bueno, están. A ver, según, según las teorías de... ¿Encontró? Ya no te hice nada. Ya no te hice nada. Ya estás tanto como de... Salvarme. Yo escucho a ver el otro con su huechile de creeper. Mira, sí, ya estamos cerca. Escuchan ahí. Ya se le va a la herida. Vamos, se pica, gracias. Güey, 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 güey. Güey. Ay, su madre. Ay, su madre. Estoy al último bloque. Pero no se tire. Al ataque, chicos. Tenle con todo. Bueno. Ahora. No me acuerdo. Pero congelaba. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se le pegaba, güey. Hay que pegarle por arriba, por arriba. Esperen que tarjetea uno, que el que tarjetea se queda abajo y los otros le pegan de arriba. ¿Quién está? No se deben a meter, que mis flechas meten poder. Vale. No sé cómo. Ah, pero. Seas mamón. Qué asco de bicho. No, sí, jefe. Ay, pero qué, no, huevones. Vale. Tengo flecha. Vale. Tengo que hacerlo desde arriba. Tengo que hacerlo desde arriba. Eh, en la varita con robo de vida. La varita con robo de vida, Mackenzie. ¿Quién es que me está disparando con cuidado? Sabes que esa varita ya desapareció hace rato. Ven qué mamada. Que caiga. Ven acá, puta. No tengo flechas. No mames, qué jefe tan aburrido al chile. Señora, haga algo, por favor. Me está aburriendo. Que es el mejor boss de su casa. Ni de su casa, ¿sabes? Qué buen jefe. Es que tengo la cabecita. A ver. Es dura, ¿sabes? ¿Ya la mataron? Sí, ya. Ok. Toma, la tiro. Vayan pesándose... Vayan pesándose los... Bueno, la cortemos. La cortemos el bici. Vale. ¿Sabes qué es lo peor? Que justo me está abriendo después de su palimitario. Tira. Espera, ten. Ten. Ah, me llena. Yo también tengo ese arco. Ahí está. ¿Qué arco? ¿Quién falta? Uy, la ma... Uy, la ma... ¿Y la cabeza? Hola, la ma... No la tengo ni en el inventario. Uy, la ma... Uy, la ma... Suelten, suelten, suelten. Ahí está, ahí está, ahí está. Se la suelte. Falta el enedo, no lo agarremos otra vez. Eh, eh, eh. ¡No! Ah, te estoy pegando con la cabeza. Uy, la ma... La ma... ¿Quieres que le meta a Wither? Dale, tú, tú... Métele Wither eso, métele Wither. Por Sanjona. Ay, échale para abajo. Pero, ¿y por qué me pegas a mí, boludo? Si estoy arriba yo. Pendejo. Que te eche Wither, no juego. Vaya trolleada la acabo de hacer. Vaya trolleada la acabo de hacer, bro. Bueno. Te veintie, bro. A ver. Uh, esa espada. Esa está buenísima para emplearte. Sigue el... Toma. Te di con el de Wither, ¿cierto? Sí. Yo los he echado buscando. Vale, hay que matar al Minotauro Z. Tú tiene un huevo. Chupa, ¿no? No, 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 es que... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, Neidr? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Minotauro Z. ¿Cómo vas a ver? Ah, mírame, 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 mírame.